¡Compadre, Eli San Blanco! ¡Con cariño! Como me voy de la casa voy a ir alistando el bolso Porque estoy que me reviento con esta maldita moda Que a mi mujer se le ha dado corante remoto en moto Y con una pañueleta que la llaman tapas borras Que a mi mujer se le ha dado corante remoto en moto Y con una pañueleta que la llaman tapas borras Con una zapa bien negra se acaba de cubrir el rostro Con una zapa bien negra se acaba de cubrir el rostro Cuando coge carretera y yo mismo la conozco Cuando coge carretera y yo mismo la conozco La mujer de mi compadre también está en la misma vaina Se va pa' donde la vecina y no deja el celular La mujer de mi compadre también está en la misma vaina Se va pa' donde la vecina y no deja el celular Que ella regresa enseguida en una moto transformada Contenta y emparrillada le dice adiós al marido Que ella regresa enseguida en una moto transformada Contenta y emparrillada le dice adiós al marido Y él le pregunta al suegro ¿Quién es esa que va ahí? Y él le pregunta al suegro ¿Quién es esa que va ahí? La llevan pa' donde sabemos Pero no la conocí La llevan pa' donde sabemos Pero no la conocí Y en Bajagual Marino Marera Gracias por su apoyo David y Benito Pava Vamos pa' allá Y este es el sabor de Luis Torres Báilalo Las niñas de 15 y 13 también usan pañueletas Y gafas bien apropiadas siempre que van a salir Por delante de sus padres ya se salen de la fiesta Y como van a arrumbar no la pueden distinguir Y los viejos se comentan ¿Quiénes son esas muchachas? Y los viejos se comentan ¿Quiénes son esas muchachas? Que salen de la caseta No más pa' meter la pata Y los viejos se comentan ¿Quiénes son esas muchachas? Y los viejos se comentan ¿Quiénes son esas muchachas? Que salen de la caseta No más pa' meter la pata ¿Quiénes son esas muchachas? La llevan donde sabemos Pero no la conocí La llevan donde sabemos Pero no la conocí La llevan donde sabemos